¿Dónde vas, señorita? ¿Qué estás buscando por aquí? A mi cuarto. ¿Su cuarto? Ahora es la celda de un delincuente, señorita. Y estoy custodiándola, así que si es tan amable, te retiraste. Bueno, entonces voy al de mis hermanos. No, negativamente. El cuarto de sus hermanos, el cuarto contiguo, al del reo. Así que retírese, por favor. Bueno. No sé si hiciste lo mejor, pero me gustó que te quedaras. Chau, vos fuiste la única que creyó en mí. Te voy a demostrar que puedo cambiar.